Carola era una caracola, que cuando despertaba, lo primero que hacía era saludar. Hola, hola, caracola, sola, hola, caracol. Hola, 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 sola, hola, hola, sol. Y todo aquel que pasaba por su casa recibía un saludo de Carola, la caracola. Hola, 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 pom, pom, pom. Hola, 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 amapola, hola, 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 pianola, pianola. Carola era una caracola, que cuando despertaba, lo primero que hacía era saludar. Hola, hola, caracolas, buenos días, los saluda Carola. Hoy en Playa Caracol tendremos un cielo despejado con un radiante sol. Y todo aquel que pasaba por su casa recibía un saludo de Carola, la caracola. Hola, hola, mamá, hola, hola, papá, hola, 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 mamá. ¿Mapa? ¿Mapa? ¡Mapa! Hola, hola, hola. ¡Suscríbete al canal!